Música 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 Que le pases tamay Ya que tiene una bici buena Si creo el carapac Música 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 Fiiiser Música ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ata manaca! ¡Ata manaca! ¡Ya, Maya! ¡Deja de escuchar! ¡Ya, porque no estés así! ¡Te propongo una carrera! ¡No, Juchito! ¡No ves que estoy lesionada! ¡Acabo de sufrir un accidente! ¡¿Cómo que lesionada?! ¡Si capaz esta bici tiene motor! ¡Tiene manejo automático! ¡Mueva, Maya! ¡Mua, muere, muere! ¡Ya, ya, ya! ¡Tanto que insistes! ¡Ya, pero qué apostamos! ¡No apostando! ¡Solo una carrera, mis dos! ¡Ya sé! ¡Y a ver qué que soy todo hijo! ¡Ya sé! ¡Si yo gano, me dan sus bicicletas! ¡Y si ustedes ganan, les regalo mi bicicleta! ¡No! ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! ¡Sí, sí, Amaya! ¡Sí, sí! ¡Mira, Panchito! ¡Para ganarnos esa bici! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, prepárense! ¡Unos momentos después! ¡Unos momentos después! ¡Sí, las Panchito para ganarles la bici! ¡Tápate cinco! ¡Y ya! ¡Listos, chicos! ¡Listos! ¡Listos! ¡Ahora sí, verán! ¡Vamos a hacer cinco vueltas! ¡Ni más ni menos! ¡Ya! ¡Y vamos a ver quién gana! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya en su marca! ¡Listos! ¡Y ¡JUERRAN! ¡JUERRAN! ¡Estos traemos los paguayas los pegaos! ¡Ya! ¡Oh no! ¡Oh my god! ¡Se que puedo volar! ¡Miren el tamaño de esos huevos! HISTORICAL ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Oh, esos chicos! ¡Nada que llegan! Yo voy a pegarme una siesta hasta que lleguen ellos. ¡Ese panchito ya no puede pedalear! ¡Al fin llegaste! ¡Ándame entregando tu bicicleta porque yo gané! ¡Ya llamé al calzón para que venga a llevar! ¡Aunque está vieja perdiendo, me decido! ¡Dime tu calzón! ¡Dime tu calzón! ¡¿Cómo?! ¡Sí tengo calzón! ¡Ya dame, Juchita, tu bicicleta! ¡Abelita! ¡No, no! ¡No danos otra oportunidad! ¡No, no! ¡Ya perdieron! ¡Tienes que aceptar que ya perdieron! ¡Qué te pasa con mi bicicleta! ¡Vamos, Juárez! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, Maya! ¡Ya te doy dos cabras con dos cabras! ¡Sí, Camila! ¡Ay, sí podemos estar hablando, Juchita! ¡Ya, ya! ¡Vamos al punto de salida! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Mueve, viejo, acércate! ¡Ahí está la Maya! ¡Tengo que entrar en un plan para deshacernos, verás! ¡Porque nos quita la bici, verás! ¡Y voy a decir en sus marcas! ¡Listo! ¡Y fuera! ¡Y la mano se va a ir perdiendo para allá! ¡Y yo me voy a ir para allá! ¡Para que no! ¡Ya viene! ¡Choco! ¡Ya vamos a pasar la competencia! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Aca! ¡Listo! ¡Se me agarré! ¡Guerra! ¡Panchito, ya es que peliquico! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Panchito, ya es que peliquico! ¡Ojo!